Hay una gran diferencia entre luchar por un amor y mendigar por él. Pareciera que el amor y las relaciones de pareja hoy en día se experimentan de una manera deformada, en la que ahora lo normal es que se compita por conseguir la atención del otro y su amor a toda costa, y se deje de lado la costumbre de cultivar de un vínculo genuino, sano y equilibrado, donde ambos se comprometan con la relación y con sus sentimientos. Ya sabemos que en cuestiones amorosas no siempre todo es color de rosa, que somos humanos y cometemos errores, pero de ahí a que perdamos nuestra dignidad y nuestra autoestima por mendigar el amor de alguien, hay una gran diferencia. ¿Quieres saber cuáles son esas sutiles diferencias entre luchar por un amor y mendigar por él? No te pierdas este video, porque te diremos todo lo que tienes que saber si estás cruzando la línea del amor propio, y también te daremos algunos consejos para salir adelante, si es que te encuentras en esta penosa situación. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. 1. Si tienes que perseguirlo, estás mendigando amor Nada que tenga que ser forzado es genuino. Si sientes que constantemente estás detrás de esa persona, buscando no solo su atención, sino su afecto, definitivamente eso no es luchar por amor, lo que estás haciendo es rogar para que al menos se fije en ti, pues difícilmente lograrás que te quieran con este tipo de actitudes. Seguramente cada vez que lo buscas incansablemente sientes que se aleja más y más, y esa es precisamente una de las señales de que ni los sentimientos ni los intereses son recíprocos. Y no nos referimos a esas veces que discuten fuertemente, o tú cometes un error que le lleva a marcar distancia un par de días o semanas, sino a que siempre eres tú quien se acerca, y el otro no cede a tus exigencias, sino hasta que ya hiciste toda clase de malabares. El que quiera estar contigo estará sin presiones, sin persecuciones, lo hará porque ese es su deseo, estar junto a ti. Así que si no es así, hazte un favor y vete. Tú mereces a alguien que te busque porque le nace y porque te quiere, no porque tú lo obligues. Número 2. Si solo tú llevas el peso de la relación, estás mendigando amor. Luchar por amor es cuando ambos están comprometidos y enfrentando en equipo las circunstancias que se presenten. Por muy adversas que sean, porque desean superar cualquier obstáculo y seguir compartiendo sus días. Pero si en tu relación sientes que solo tú tienes la responsabilidad sobre tus hombros de que las cosas marchen bien, pues algo anda muy mal entre ustedes. Si tú eres la única que se esfuerza, que hace planes, pone recursos y tiempo y trata de acomodar su agenda para tener un poco de tiempo de calidad juntos, y de la otra parte parece que no hay voluntad de mover ni un solo dedo, no te engañes, simplemente le estás poniendo las cosas tan cómodas que no tienes razón para irse, pero tampoco tienes razón para esforzarse y demostrar su reciprocidad. Si el desespero y la súplica de tu parte es el orden del día para llevar la fiesta en paz, entonces, en esa relación no solo esa persona no te quiere, sino que tú tampoco pareces quererte lo suficiente como para recordarte el valor que tienes. 3. Si esperas a que él te elija, estás mendigando amor. Sabes que eres una mujer que vale muchísimo, con cualidades inigualables, esa mujer que cualquier hombre desearía tener. El problema es que esa persona que te trae de un ala parece simplemente no darse cuenta, ¿verdad? ¿Y qué haces entonces? Intentas por todos los medios demostrarle lo mucho que vales y lo genial que eres para que te elija por encima de otras, pero resulta que cada vez es más y más lo que tienes que esforzarte para conseguir su atención y su tiempo, y claro, eso es desgastante y te deja una sensación angustiante de que nunca eres lo suficiente. ¿Sabes qué es lo más triste? Que mientras tú estás perdiendo tu tiempo y energía en hacer que él te elija, a él ni le va ni le viene convertirse en una mejor persona para ti y demostrar que también es un buen partido. Lo peor que te podría pasar es que al final, él realmente notara lo maravillosa que es la oportunidad que le estás dando, y ya en una relación establecida, tú te dieras cuenta de que es él quien no es suficiente para ti. 4. Si sientes que estás en una competencia, estás mendigando amor. Sientes que estás en una competencia, esa persona te lleva a esforzarse más allá de límites saludables para que se dé cuenta de que existes y te elija por encima de las otras muchas opciones que tiene paralelamente a ti. ¿De verdad crees que de eso se trata el amor genuino? Pues obviamente no. Piensa con detenimiento. ¿Contra quién o qué compites realmente? Contra todo aquello que en cualquier momento puede venir y robarte la ínfima atención que recibes de la persona que amas, a eso te estás exponiendo. Lo sabes muy dentro de ti. A pesar de todo lo que haces por estar ahí, puede llegar alguien que en un santiamén se haga con lo que tú nunca has tenido, su tiempo y atención, y eso puede tenerte en un estado de ansiedad y depresión constante. El amor no es un juego, ni mucho menos una competencia. En el amor no se gana ni se pierde. El amor es un trabajo conjunto de dos personas que han decidido emprender un proyecto de vida porque se quieren y porque quieren que su relación siga dando pasos firmes y con el esfuerzo de ambos. Sencillamente, cuando sientes que debes luchar para tener algo, en este caso el amor de una persona, eso no es realmente luchar, es mendigar lo que la otra persona tiene y no piensa darte a ti, o no piensa dártelo porque le nazca, ya que si lo termina haciendo es porque tú le has presionado para ello. Número 5. Si tienes que esforzarte para que él te quiera, estás mendigando amor. Digamos que ya tienen una relación y todo al inicio ha sido una maravilla, pero ahora notas que el interés ha disminuido y pareciera que lo único que lo une a ti, y a ratos, por cierto, son los encuentros sexuales. Nada más. ¿Cómo te sientes? Seguramente ignorada y usada, porque vamos a estar claros, todo lo que él hace por ti tiene solo un interés, un encuentro erótico y ya. Pero aunque tú sepas que el sentimiento no es recíproco, aun cuando estés derretida de amor por él, muy dentro de ti albergas la esperanza de que ambos puedan desarrollar esa conexión emocional que tanto anhelas. Sí, que tanto anhelas tú, no él, y te lo ha demostrado. Entonces, ¿qué haces para que te vea más allá del objeto de su placer? Te conviertes en la mujer perfecta. Y ojo, no es que no seas lo mejor de este mundo, pero como humanos tenemos defectos. Sin embargo, tú te propones ser la pareja ideal, la que luce siempre atractiva, la que no pelea, la que hace los quehaceres del hogar, la que tiene atenciones con él, la que se vuelve extremadamente complaciente en la cama, la que deforma su esencia para que otro la tome en cuenta. Y al final del día, ¿qué recibes de su parte? Los mismos malos tratos, la misma indiferencia y el mismo sentir de que no está alineado con tu sintonía emocional. ¿Y sabes cuál es el balance de todo esto? Que no es que estás luchando por su amor, estás mendigando para que al menos te vea más que como la chica con la que eventualmente se acuesta y que por ello, parecen tener una relación. ¿Realmente se lucha por amor? La respuesta es un no rotundo. ¿Por qué? Porque el amor es algo que se construye en el esfuerzo de ambos y no tiene por qué existir esa sensación de lucha para que las cosas funcionen bien. Una cosa es lidiar con las desavenencias o las circunstancias fortuitas del día a día y otra muy distinta es convertirse dentro de la relación en un caballito de batalla. Eso no es sano para ti. Cuando dos personas se aman, no existe esa sensación de tener que hacer más de la cuenta para recibir la atención y el afecto que mereces o para que el interés no se desinfle si no mueves cielo, mar y tierra. No hay angustia porque pueda aparecer alguien más y robar la atención. No hay desespero por querer hacer ver que todo es perfecto para que así no se acabe. Así que sácate de la cabeza esa frase hecha de luchar por amor. El amor es algo que se activa de manera espontánea y cada día se abona y crece saludablemente con el esfuerzo y compromiso equilibrado de ambos. Y en todo caso, si existe cabida a la lucha, es porque sabes que el otro te ama y vale la pena que se esfuercen por la relación, pues estás segura de que te ama y que esa persona haría lo mismo por ti. 10 consejos para evitar mendigar por amor. 1. Si sientes que tienes que rogar para que esa persona se quede, no hay que darle más vueltas al asunto. Ese no es tu sitio, ni el del otro. Vete cuanto antes. 2. Quien te quiere de verdad, jamás te orilla a que le supliques por atención, por afecto o por compañía. Te lo das sin que se lo pidas. Así que si estás con alguien que te da migajas de su tiempo, mejor aléjate e invierta en ti misma ese tiempo que esperas que alguien más te dedique. 3. Si realmente alguien te ama, jamás serás una opción. Eres su prioridad cada día de su vida y no tendrás que esforzarte por ello. Así que sí, aléjate de quien constantemente te compara y te hace ver que no eres la única. 4. El amor no es obligar a la otra persona que actúe como tú quieres para sentirte bien. El amor es natural y espontáneo. Si tiene que ser forzado, no es amor. Nada obligado es bueno. Así no funcionan las cosas. 5. Si te hacen sentir miserable e ignorada, eso jamás lo haría alguien que te quiere. Así que olvídate de poner tus energías en una persona que, a la vuelta de la esquina, no tendrá reparo en fijarse en alguien más sin importar tus sentimientos. 6. Si buscas incansablemente a esa persona y solo encuentras un gran muro, entiende que la vida misma te está diciendo que del otro lado no hay nada para ti. Sé digna y date la vuelta. 7. No permitas que un tercero te haga dudar de quién eres, de lo que vales y de todo lo que puedes ofrecer. No permitas que te orillen a sobreactuar para que tus virtudes sean tenidas en cuenta. 8. Convéncete de que mereces un amor bonito y correspondido. Donde no sientas que sea recíproco, lo mejor es retirarse a tiempo que caer en una relación tóxica, donde la más perjudicada serás tú. 9. Recuerda que eres una mujer de alto valor y que lo mejor que puedes hacer por ti es respetarte. Si ruegas por la atención de un hombre, minas tu autoestima. Nunca lo permitas. 10. Ten claro que una cosa es esforzarte por alguien que sabes que te ama, que luchar incansablemente para que alguien te ame. Hay una sutil diferencia. Lo primero es válido. Lo segundo es totalmente irracional y tóxico. Nunca, pero nunca lo olvides. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigas para que sepan que hay una gran diferencia entre luchar por un amor y mendigar por él. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.